Hola, ¿qué tal? Muy bien. La doble, las hemos dejado individuales y en esta les hemos dejado dobles que son más confiables. Y con la, eso, la unidad ahí de convivencia, los parques. ¿Y esta? ¿De sombra? ¿Qué es esto? Vale. ¿Lo haremos? Vamos, vamos a salir. Pimientos, no sé lo que tendrán ahora, ellos los recogen y luego se los preparan. ¿Tenéis estancias de urnas? Sí, sí, sí. ¿Cuántas tenéis? Pues ahora tenemos cinco estancias de urnas. Sí, sí, sí. ¿Tenéis que ahora más? ¿Tenéis que ahora más? Sí, y bien. ¿Qué se ha hecho? Sí, sí. Bueno, entonces, es que además, esos espacios en plan para bajar accesibilidad, es que notamos que, por ejemplo, en usuarios de salud mental, les va con mucho, porque tienen mucho espacio libre y al final no se ven encerrados. Los espacios para deambular es muy importante, sí, para moverse. Sí, sí. Sí, sí. Para hacer las gestiones para quedarse en el centro y bien, está funcionando bien, también está funcionando bien. Sí, sí. Sí, sí. Los espacios familiares, sí. Y también los últimos, son servicios, deberían. Tenemos usuarios que solo quieren hacer las ingestas, porque ellos son autónomos en su diaria, pero ellos no pueden ir ni junto para hacerse la comida, comprar y tal vez vienen y hacen usuarios, vienen y hacen las ingestas. Y también, muy bien, ahora tenemos los usuarios en el sector y la verdad que están muy contentos también. Que bien, está muy bien. Todo lo que se necesita. Esa demanda que hay y todo lo que se necesita. Eso, todo. Sí, a mí cuando me llaman, cualquier cosa que me proponen, me intento ayudar. Sí, a ver si hay espacios abiertos a la comunidad, para que se necesite. Sí, no está solo centrado en las personas. Y estas dos sonidades de convivencia, por supuesto, que hay otras personas. Sí. Ahora vamos a ver todo y claro, se va a llevar a cabo mucho lo que era antes la aglomeración y tal, porque ahora hemos vivido ya. Sí, bueno, pues la aglomeración, la aglomeración, la aglomeración, la aglomeración y la aglomeración. Y pues muy bien, claro, sí. El centro de coordinación de la aglomeración primaria de salud, pero bueno, ya veo que aquí desde el INSEA estamos coordinados con el centro de salud también y la verdad que muy bien, en Andorsia no tenemos problema de coordinarnos con el centro de salud. Muy bien, sí. Son a la 42, las 45 y 3 autónomas. Sí, sí, sí. Es un poco el cambio que ha habido en las residencias, ¿no? Antes una parte importante era gente con autonomía, pero eso ya... Sí, sí. Son autónomos, eso ya cada vez menos, sí. Eligen la estancia asigna, que está bien, y si ya en cuanto se estén un poco más deteriorados, pues ya te vienen. Tenemos una usuaria de 104 años, también lo que te dice. Y luego tenemos un usuario que por Arraigo Familia, que está con la madre, que tiene 56. Sí, entonces no era un sitio, pero bueno, por Arraigo con la madre, y para estar juntos está con la madre aquí. Y está súper feliz, pero o sea, súper bien. O sea, que atendemos todos los perfiles. Sí, pues ya comentamos a una mujer el trabajo que hicisteis y la implicación fue enorme, ¿no? De las profesionales en las residencias. Me hizo algo desconocido, que no sabías cómo abordar lo que hoy hacías bien, que te parecía que estaba bien, luego decías, cómo he metido la pata, ¿no? Era esa sensación de decir lo que me parecía que bien, pero bueno, ya se ha pasado y bueno, le damos la vuelta y hemos aprendido mucho también. Este tipo de obras las hemos podido hacer por la pandemia, porque también nos ha dado muchas de las cosas más complicadas, sí. Sí, la hemos aprendido. Hemos aprendido cosas. Oye, pues nada. Venga. Muy bien, mucho. Encantada, ¿eh? Y estas todas, todas las que hay aquí, comparten... Un baño, o sea, con la persona del otro lado comparten baño. Sí. ¿Y esto? ¿Esto es el jardín? Sí. ¿Esto es el jardín? Sí. El jardín también está, sí. Nos está hecho el movimiento, sí. La zona de las habitaciones es los despachos, pero lo de la unidad de convivencia es el jardín. Eso. ¿Y eso sí? ¿Así? ¿Y ahora vamos a ver el resultado de la residencia? ¿Qué es la trnación? ¿Qué es la trnación? ¿Me va a ver siempre? ¿Sí? ¿Qué es la trnación? ¿Qué es la trnación? ¿Qué es la trnación? ¿Qué es el jardín? Sí, pues muy bien. Sí, pues muy bien. Sí, pues muy bien. Bueno, pues el tema es el siguiente. Se han hecho dos aulas de convivencia. Me parece que es el futuro de este tipo de centros. Al final se tiende a, dentro de este tipo de residencias como es en la Andosilla, que son pequeñas, y hay que separar diferentes espacios, diferentes ambientes, diferentes situaciones personales. Y estas obras que nos vienen financiadas por el Gobierno de Navarra a través de los fondos Next Generation, pues está muy bien. Y agradecer al Gobierno de Navarra que nos haya concedido esta subvención. Y poco más, nada más. Los centros, como habéis podido ver, las dos aulas de convivencia son dos aulas estupendas, en planta baja, muy luminosas y con unas características muy buenas para que los residentes estén en más buenas condiciones. Las obras han sido financiadas al 64% por el Gobierno de Navarra y el resto lo financian al Ayuntamiento con un coste de 308.000 euros, de los cuales 108 ha puesto el Ayuntamiento de Andosilla. Yo quiero poner en valor también, hoy aquí en esta residencia de Andosilla, lo que están suponiendo los fondos europeos para poder mejorar, para poder realizar inversiones que mejoren las condiciones materiales de los centros residenciales. Y sobre todo que se adapten a las necesidades del nuevo modelo que estamos desarrollando en Navarra y que es un modelo residencial mucho más parecido al hogar, con más habitaciones individuales, con más unidades de convivencia, donde las personas pueden estar en entornos mucho más pequeños, como decía, mucho más parecidos a lo que es nuestra casa. Y por tanto, bueno, pues muy contenta de poder haber visitado y ver materializado esas reformas en esta residencia, que tiene 45 plazas, de las cuales 35 están financiadas por el Gobierno de Navarra, bien a través de concierto que tenemos con esta residencia, como a través de prestación vinculada a servicio. Y decir que, bueno, pues que esto forma parte de una apuesta muy importante que hemos hecho con una inversión de 23 millones de euros para la remodelación de centros residenciales y también para la construcción de otros, gracias a estos fondos europeos que, como decía, han sido tan importantes para poder acometer estas mejoras, estas reformas y sobre todo también la creación de estos nuevos recursos que, bueno, pues que dan, por otro lado, soporte a una población cada vez más envejecida y que, bueno, pues que va a tener que, vamos a tener que atender en los próximos años. La apuesta por parte del Gobierno con este tipo de políticas de mejora y de reforma de los centros residenciales, desde luego trata de responder a esa apuesta también que hemos hecho por mejorar la normativa para que los centros también que a partir de ahora se construyan y se autoricen, bueno, pues estén todos organizados en unidades de convivencia, puesto que, bueno, pues la pandemia nos demostró que, bueno, pues que el modelo institucional que había hasta ahora, que era un modelo más parecido a lo que eran los hospitales, pues para las personas que viven aquí en las residencias, que están mucho más tiempo, pues no son los más adecuados, ¿no? A partir de ahora cualquier centro residencial nuevo que se construye en nuestra comunidad tiene que cumplir una serie de requisitos en lo que tiene que ver con habitaciones individuales, con unidades de convivencia que están establecidas, que no, en cada unidad de convivencia no puede haber más de 20 plazas en torno a la unidad y eso sin duda, bueno, pues se nota en la calidad de atención de las personas porque así nos lo manifiestan claramente. No es lo mismo comer seis diariamente que comer, pues con 40 personas a la vez. Son muchos detalles que hacen que la calidad de vida de las personas en los centros sea indudablemente muchísimo mejor con este tipo de organización dentro de la residencia, ¿no? En personalizar también los cuidados, tener en cuenta las preferencias también de las personas a la hora de elegir con quién están y cómo están, de tener también otras cuestiones que tienen que ver con la organización de las tareas en el centro porque no todo el mundo se tiene por qué levantar a la misma hora y esos son detalles muy importantes que a cualquier persona mayor y a cualquier persona que no es mayor, pues son indudablemente generadoras de satisfacción, de calidad de vida y de poder disponer de una manera lo más autónoma posible de tu vida, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!